¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Sí, Señor Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un jefe Como fuente de agua viva Saciame ser Llama de fuego Ven y purifica Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un jefe Como fuente de agua viva Saciame ser Chama de fuego Ven y purifica Me Chama de fuego Ven y purifica Chama de fuego Chama de fuego Ven y purifica Chama de fuego Chama de fuego Ven y purifica Chama de fuego